¡Suscríbete al canal! La ciudad de vehículos se observa para abastecer de combustible el vehículo. Los ciudadanos se encuentran realizando largas filas de vehículos desde hora de la madrugada. Es de mencionar que la estación de servicio a la cual estos ciudadanos pretenden surtir de combustible su unidad es la estación de servicio Boío, que queda aproximadamente desde el lugar donde estamos unos dos o tres kilómetros. Los ciudadanos, sin embargo, como pueden observar, esta larga fila de vehículos se encuentra prácticamente paralizada. Es la única, una de las pocas estaciones de servicio que estaría surtiendo de combustible los vehículos acá en el estado Carabobo. Pues, en un recorrido realizado por el equipo reporteril de BPITV en varios estados del país, como en el municipio de San Diego, no están abasteciendo de combustible las unidades. Pues, también podemos conversarle que hicimos un recorrido con el equipo reporteril en los municipios Valencia, Los Guayos, y se puede observar la misma situación. No hay combustible, sin embargo, están surtiendo las principales autopistas. En este caso, como ustedes pueden observarlo, esta es la autopista regional. Los ciudadanos están esperando para poder surtir de combustible su unidad unos dos a tres kilómetros. Queda la estación de servicio Boío. Por otra parte, podemos también comentarle que los ciudadanos se encuentran solo en las calles haciendo colas para poder surtir de combustible los vehículos. También pudimos notar algunas filas de personas que están esperando para comprar alimentos, medicamentos. Vamos a acercarnos hasta los ciudadanos que se encuentran acá para preguntarles, porque podemos notar que hay ciudadanos que tienen su... ...tapabocas, como lo ha pedido, pues, los cuerpos de seguridad del Estado. Su nombre está en vivo para BP y TV. José Cuerva. José Cuerva. ¿Cuánto tiempo tiene esperando para surtir de combustible su vehículo? Estoy aquí desde las seis y media de la mañana del día de hoy. Está desde las seis de la mañana esperando. ¿Usted ha acatado, pues, las medidas de seguridad que han hecho los cuerpos de seguridad del Estado para prevenir la propagación del coronavirus? Mire, realmente el país está, o sea, acatando el llamado del gobierno, pero sin embargo, en vista de lo que estamos viviendo aquí en Venezuela, de que no hay gasolina, no hay algunos productos, todo es un poquito más caro, pero el venezolano ha decidido salir a las calles a tratar de descubrir algunas necesidades de su casa. ¿Ya ha comprado alimentos, medicamentos? Sí, 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 unos que otros, porque realmente vivimos en Venezuela. El pago no es el que realmente debería tener un profesional. Y, bueno, sí, comprar lo necesario y a cada momento de que haga falta algo, bueno, salir nuevamente a la calle y tener ese producto que necesitamos en mi casa. Gracias. Vamos a seguir caminando para poder llevarle a ustedes lo que se vive el día de hoy acá en el Estado Carabobo, con esta larga fila de vehículos. Estamos conversando con los ciudadanos que se encuentran acá a la espera de poder surtir de combustible su unidad. Vemos que algunos conductores tienen, pues, tapabocas, algunos tienen guantes. Están esperando. Vamos a conversar con los ciudadanos que se encuentran acá. Su nombre está en vivo, pero BPI. José Luis Luque. Señor José Luis, ¿cuánto tiempo tiene esperando para surtir de combustible su vehículo? Las 7 de la mañana. ¿Ha visitado otras estaciones de servicio? Están peor que esta. ¿Están surtiendo combustible? Bueno, la de allá del Prado estaba surtiendo. Esta estaba ahorita, pero me acaba de llamar un pana que está delante y me dijeron que los guardias mandaron a cerrar la bomba. ¿Por qué no quedarse en casa como han estado llamando, pues, las autoridades para evitar la propagación del virus? Lo que pasa es que yo trabajo para una empresa y le hago transporte, pues. Entonces, tengo que cumplirle. Sí, tengo que cumplirle. ¿Ya compró lo necesario para tener en casa? Más o menos, pues, porque uno nunca compra como antes, que tenía un poco de cosas ahí, ahora no. ¿En qué sector vive? En Flor Amarillo. Parte de las declaraciones de uno de los ciudadanos que se encuentra acá esperando para surtir de combustible su vehículo. Vamos a seguir caminando para llevarle a ustedes lo que vive el día de hoy los caraboveños a la espera de surtir. No solo combustible para poder llevar lo necesario a casa. Hemos podido notar... Buen día. Amigo, está en vivo para BPI TV. ¿Cuánto tiempo tiene esperando acá para surtir de combustible su vehículo? Promedio de dos horas. ¿Cuánto? Dos horas. Dos horas esperando. ¿Ha visitado otras estaciones de servicio? He visitado la del Prado y también Tafún la cola también. ¿Por qué no quedarse en casa como han estado llamando las autoridades? Porque en caso de la emergencia, utilizo el vehículo para una causa de emergencia y motivo de trabajo también. ¿Y por qué no está usando las medidas de seguridad para evitar el contagio? Bueno, motivo que cargo aquí. Aquí cargo la jabón y todo eso. Cada momento me estoy lavando. El pasabocas lo tengo aquí guardadito para usarlo cuando ya esté en contacto con más gente. Y como estoy aquí yo ahorita solito encerrado aquí, no tengo problema. Declaraciones de los ciudadanos que se encuentran esperando para surtir de combustible el vehículo. Recordemos que nos encontramos en la autopista regional. Los ciudadanos están a la espera para abastecer de combustible el vehículo. A pesar de que las autoridades han hecho el llamado a través de perifoneos constantes, a través de las policías de cada municipio que conforman el estado Carabobo, han realizado perifoneos desde el día de ayer, invitando a los ciudadanos a quedarse en casa, a no salir solo lo necesario. Sin embargo, podemos mencionarles que no solo los policías se encuentran cerrando lo que es las fronteras del estado Carabobo, para evitar que los ciudadanos se trasladen de un estado a otro. Han cerrado las fronteras. El túnel La Cabrera se encuentra a esta hora completamente cerrado. Únicamente están dejando pasar los vehículos que traen alimentos o medicamentos. También podemos mencionarles que la tarde de ayer fue cerrado lo que es el terminal de pasajeros Big Low Center. Este es un terminal, uno de los más importantes terminales terrestres que tiene el estado Carabobo. Fue cerrado como medida de prevención para evitar la propagación. Las personas pueden hacer sus compras de alimentos y regresar a sus casas. En los establecimientos comerciales se está dejando pasar de 10 en 10 y mantienen la cola en lo que es las puertas de los establecimientos. También se les está exigiendo el uso de tapabocas y de guantes como medida de prevención. En las calles hemos podido observar presencia policial de la policía municipal de cada municipio. Policía del municipio Valencia, policía del municipio San Diego, de los Guayos, de Huacara y la policía del estado Carabobo realizando perifoneos, haciéndole el llamado a los ciudadanos de permanecer en casa, a menos que sea estrictamente necesario salir a las calles a abastecerse de agua potable, alimentos o medicamentos. Esto es parte de la información que podemos aportar a esta hora desde el estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPITV. Estaremos atentos de estas y otras informaciones. Vamos a despedir para trasladarnos hasta otro punto de la ciudad y poder llevar a ustedes lo que acontece en el estado Carabobo a esta hora.